Oye, pero, ¿qué pasa? A ver, ahora va, mira, uno, a ver, perfecto, Alba, listen, mira. ¿Ya? ¿Qué? A la rubia ya le corre el sudor, culo apretado que le queda el pantalón, un truquito en la esquina del salón, discutiendo quién la menea mejor. Sí, meneando la cola, meneando la cola, meneando la cola, meneando la cola, así se baila en tiempo de ahora. Sí, meneando la cola, 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 así se baila en tiempo de ahora. Un pasito para adelante y para el lado.